Gracias, de vuelta, les agradecemos tanto a Lorena como yo por darnos este espacio de intercambio, permitirnos un poco reflexionar sobre las prácticas, mostrar de alguna manera a veces lo que hemos estado trabajando también, como lo hizo muy bien Lorena la jornada pasada, en una investigación que desarrollamos desde el equipo de la doctora Veloz. En esta jornada lo que vamos a trabajar fundamentalmente son los estándares internacionales de derechos humanos, poniendo foco en la Observación General 24. Antes que nada, bueno, quería presentarme, mi nombre es Diego Fridman, yo soy abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y mi conexión con la justicia juvenil tiene que ver tanto con el ámbito académico, hace ya varios años que integro el equipo de docencia y investigación de la doctora Mari Veloz, que es una de las principales referentes en la temática en Latinoamérica, probablemente todos la conozcan, han leído o escuchado sus conferencias, y también he ejercido la actividad profesional, me he desempeñado como defensor de niños y niñas, también como letrado patrocinante de niños y niñas, pero en el ámbito de la justicia nacional, siempre he trabajado en la ciudad de Buenos Aires. Así mismo también me he desempeñado como consultor de UNICEF Argentina, por eso una idea tengo de las prácticas y de la legislación provincial, sin perjuicio de que, bueno, como lo veníamos contando en la jornada anterior, tiene sus complejidades tanto del ámbito normativo y después cuestiones de la interpretación de esas normas. Tengo de transmitirles las disculpas del doctor Martíniano Terragni, que por un motivo personal no pudo hacerse presente, lamenta la situación, y, bueno, de todas formas queda a disposición, como todos nosotros, para futuros encuentros y actividades que se organizan desde el instituto. Sin más prolegómenos, vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartir un PowerPoint, el PowerPoint yo se lo mando a los organizadores para que pueda ser distribuido, se lo envío en la brevedad a Fernando, así que van a tener la posibilidad de contar con el PowerPoint. Lo más valioso, más que nada, es lo que ustedes puedan aportar en este intercambio que nos enriquece, la verdad, mucho a todos y a todas que venimos trabajando hace años en la justicia juvenil y la mejora de sus prácticas. Bueno, antes de comenzar con la presentación, los estándares concretos, un poco quiero referir al marco teórico que lo hemos trabajado hace muchos años, bueno, desde la cátedra de la doctora Veloz, que es esta idea que la ha expresado ella en su tesis doctoral de evitar el doble reduccionismo legal y penal al momento de pensar la justicia juvenil. No se debe pensar la justicia juvenil meramente sobre la base de la ley, y menos sobre la ley sustancial, la ley 22-38, sino que uno tiene que analizar la cuestión no solo desde los diferentes cuerpos normativos, ¿no? las legislaciones procesales, las legislaciones orgánicas, sino que también en materia de justicia juvenil es por demás relevante la interdisciplina y pensar la justicia juvenil como un campo en donde van a intervenir profesionales también de las ciencias sociales para pensar las respuestas adecuadas tanto como salidas alternas, ¿no? a la pena como también para el momento de definir la necesidad y el monto de la pena. Y por el otro lado tampoco pensar esto como un campo limitado estrictamente al derecho penal y a los penalistas, sino pensar también la articulación que tiene que tener la justicia juvenil con todos los organismos de protección, ahora lo vamos a ver un poco con los lineamientos de la Observación General 24 en relación con todo lo que son salidas alternas, conocidas como remisión, por ejemplo, en diferentes instrumentos normativos en la Argentina, y en esto también hay que tener en cuenta también la articulación, también con la justicia, con competencia en materia de familia, cuando estamos hablando, bueno, en algunas jurisdicciones, con las medidas de protección. En este sentido, esto implica no limitar muchas veces la discusión a las garantías sustanciales y procesales de los adolescentes. Desde ya, desde nuestra visión, yo soy un penalista, Lorena también es penalista, uno es donde pone el principal foco cuando muchas veces analiza el sistema de justicia juvenil, y verificar el cumplimiento del principio de proporcionalidad, de legalidad, el derecho de defensa, pero no tiene que ser el único foco, y nos tomamos en serio la idea de realmente prevenir la delincuencia juvenil, lograr el contenido de resocialización que tiene que tener tanto el proceso como la sanción juvenil, tenemos que traer al escenario los derechos económicos, sociales y culturales, y también ambientales, los que se denominan como DESCA, ¿no? Y esto también es lo que vamos a trabajar en la jornada de hoy, sin perjuicio, como les decía, poner mayor foco en la Observación General 24, pero la Observación General 24 y estos lineamientos forman parte de un corpus iuris de protección de la infancia, que muchas veces señala la Convención de Derechos del Niño, pero no es solo la Convención de Derechos del Niño el único instrumento en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que hay instrumentos de carácter universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o de carácter regional, como la Convención Americana, estamos hablando de instrumentos con carácter imperativo, incorporados a nuestro texto constitucional, sino que también, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Villagrán Morales, también conocido como Los Niños de la Calle, uno tiene que tener en cuenta, al momento de analizar los derechos de la infancia, otros instrumentos bastante conocidos, bueno, por ahí se escucharon a la doctora Veloz, ella habla de la cajita feliz de la infancia, que son las reglas de Beijing, las directrices de RIAT, ¿no?, las reglas para menores privados de la libertad, esto en materia de justicia juvenil, también después tenemos que es parte también del Corpus Juris, algo que trabajamos en una jornada anterior, todo lo que tenga que ver con los derechos de la víctima, de los niños víctimas, y ahí se integran, por ejemplo, las directrices de niños y niñas víctimas de las Naciones Unidas, como otro instrumento. Acá nos vamos a focalizar en la justicia juvenil, pensando en el niño o niña como imputado, y estos son algunos de los instrumentos de SOAPLO. Esto también se ve complementado por las observaciones generales que ha realizado el Comité de Derechos del Niño, como ustedes bien saben, el Comité de Derechos del Niño es el órgano que supervisa el cumplimiento de los derechos previstos en la Convención de Derechos del Niño, y entonces el Comité de Derechos del Niño fue supervisando durante varios años a los distintos estados nacionales, verificando su cumplimiento y elaborando informes respecto de los países, y después, teniendo en cuenta la experiencia recogida en el ámbito universal, termina elaborando informes universales, que son las observaciones generales que tratan de guiar la interpretación en materia de derechos de la infancia. Y en este sentido, en materia de justicia juvenil, tenemos dos observaciones generales, la Observación General 10, y esta más reciente, que ha dictado hace poco tiempo el Comité de Derechos del Niño, que es la que vamos a trabajar en la jornada de hoy, sin perjuicio de que uno no tiene que perder de vista también otras observaciones generales, como las que tienen que ver con el interés superior del niño, con el derecho del niño a ser oído, con la situación de los niños en situación de calle, que han analizado diferentes particularidades desde la visión que ha planteado el Comité de Derechos del Niño. ¿Cuál es la situación actual? Un poco, vemos que el escenario, y esto lo ha relatado Consumo, detalle, Lorena, en la clase pasada, no debe perder de vista la gran cantidad de leyes provinciales, en materia de justicia juvenil, en materia de protección de la infancia, que tienen sus implicancias, y a veces el desafío de esas leyes, que también lo ha atravesado hace varios años la provincia de Buenos Aires, es su implementación, que no solo tiene que ver, a veces, con la interpretación, sino también con los recursos, los recursos que va a tener el sistema judicial, y los recursos que va a tener el sistema administrativo, muchas veces que va a tener que complementar, articular con el sistema judicial. Y cierta evolución que se ha visto por parte de las prácticas jurisprudenciales, ya desde la Corte Suprema, a partir del fallo mal donado, pero que después sucesivamente ha dictado múltiples pronunciamientos en materia de justicia juvenil, redefiniendo estándares vinculados a la doble instancia, a la revisión periódica, no solo a la necesidad y la determinación de la pena, como ha sido mal donado, y esto nos marca este desafío de la aplicación de este Corpus Juris de Derechos a la Infancia, a través de la legislación provincial, su implementación y las prácticas jurisprudenciales. ¿Qué nos encontramos con esta Observación General 24? Algo importante que, esto tiene que ver más con lo conceptual, la Observación General 24 es una nueva observación que reemplaza a la Observación General 10. No es que se dicta la Observación General 10 y esta nueva Observación 24 es complementaria, suplementaria, y entonces tenemos que armonizar ambas observaciones, sino que directamente la reemplaza, es como, en términos de legislación, uno diría que la deroga, porque, bueno, el Comité de Derecho del Niño, después de muchos años de analizar, ¿no?, los sistemas de justicia juvenil en el mundo, dicta nuevos, o considera necesario fijar nuevos lineamientos generales, a veces con un tono más imperativo y otras veces con un tono más de recomendación, propuesta, para que se vayan ajustando esos lineamientos. Vemos que la Observación General 24, esto, de alguna manera, lo vamos muchas veces a referir ligeramente, porque ya son criterios bastante asentados en la legislación provincial, en los estándares jurisprudenciales, muchas veces consolida criterios de la Observación General 10. Es decir, prácticamente reitera el texto, mucho de lo que tiene que ver con la determinación de la pena, fijando esta idea de proporcionalidad, que tiene que tener los hechos, y también la culpabilidad del joven, que siempre es menor que una persona adulta, vemos que, lo que hace la Observación General 24, es reiterar los criterios de la Observación General 10, lo cual demuestra cierta consolidación, cierta estabilidad en esos criterios. Después vamos a precisar, en una lectura que ya le hemos hecho, que agrega nuevos estándares. Entonces hablamos de cierta progresividad, y esto en concreto, por ejemplo, con edad mínima de responsabilidad penal juvenil, donde progresivamente va fijando estándares más estrictos el Comité de Derechos del Niño, teniendo en cuenta, en este caso, mucha de la evolución de la neurociencia, y acá vemos un poco cómo impacta la interdisciplina en el análisis del fenómeno de la justicia juvenil. Y por otro lado, vamos a hacer algunos señalamientos que han modificado algunos estándares, algunas precisiones que hacía la Observación General 10, ahora no las hace, y esto llama a la reflexión. Como les decía, uno puede tomar el criterio de la Observación General 10, o considera que también es estándar, que podría ser más beneficioso para el niño o la niña, ha quedado derogado. Uno no lo puede considerar como un estándar internacional. Es decir, ¿podría admitirse cierta regresividad en la Observación General 24? Este es un interrogante que, bueno, como les digo, la Observación General 24 es del año pasado, y todavía no ha tenido mucha posibilidad de ser aplicada, interpretada, debatida, discutida con profundidad por el tiempo en el que se ha originado y el tiempo en el que se ha aplicado. Vamos a ir viendo paulatinamente distintos temas en concreto abordados por esta Observación General 24. Uno es el principio de especialidad, y acá hay una clara consolidación, es decir, la Observación General 24 defiende, como también ha hecho la Corte Interamericana, una idea fuerte de especialidad, donde dice, la justicia juvenil tiene que ser especializada, pero desde la detención policial, la judicatura, el sistema judicial, la infraestructura judicial, la fiscalía, la defensoría, es decir, marca esta idea muy fuerte e intensa de una justicia juvenil especializada en todos sus campos. Desde la detención del niño por la policía, por ahí está el alojamiento en un lugar especializado, en un momento de la detención, toda la intervención de un sistema judicial especializado, jueces especializados, fiscales especializados, defensores especializados, y después un establecimiento especializado para el cumplimiento de la sanción penal juvenil. Ahí también ha hecho foco en esta idea de la intervención de equipos interdisciplinarios, es decir, no es solo que un juez tiene que tener cierta especialidad por sus conocimientos en la temática, sino que tiene que contar con la intervención de un equipo interdisciplinario que haga un seguimiento sistemático, continuo del adolescente, y que estos informes después tengan impacto. Y acá para mí siempre me resulta muy importante, y que esto es una cuestión ya de la reglamentación y de práctica, que haya informes periódicos de la situación del adolescente, y que estos informes sean necesarios siempre para adoptar salidas alternas, para definir la necesidad y el monto de la sanción, al momento de definir medidas cautelares, ¿no? Ahí es relevante siempre tener en cuenta el dictamen del equipo interdisciplinario. y la justicia juvenil articulada, siempre con el poder judicial, competencia de familia, competencia civil, y con el poder administrador, que va a ejecutar las sanciones, que va a tener también salidas alternativas, que va a tener los organismos de protección, en su caso. Y después nos marca algo que ya es también propio del corpus iuris, la necesidad de que los jueces juveniles, los fiscales, los defensores, tengan una capacitación especializada. Y ahí, bueno, vemos que muchas veces la capacitación especializada prácticamente los convierte en algo, para decirlo con, de alguna manera, con cierta chaneza, los convierte en odólogos, porque tiene que saber no solo los derechos del niño, y se habla de psicología infantil, sociología, criminología, ciencias del comportamiento, es decir, a mi juicio, digo, la capacitación no solo de los operadores de justicia, pero lo que es más importante es la articulación con los equipos interdisciplinarios, el debido a lectura, análisis de los informes consensuos que realice el equipo interdisciplinario, porque tampoco una persona puede convertirse en especialista en disciplinas tan complejas como la sociología, y a mi juicio hay que ponerse mayor énfasis cuando se habla tanto de la capacitación como la selección de magistrados, fiscales y defensores en el conocimiento de la situación de los niños y las niñas en su experiencia de trabajo con adolescentes, en el conocimiento de justamente los lugares de atención, de los lugares de derivación respecto de los niños y de las niñas que les permiten una mejor articulación ya sea con el órgano administrador, ya sea con otros lugares que puedan derivarse a los adolescentes. Y esto ya nos marca este principio muy fuerte de especialidad que también es compartido por la Corte Interamericana, desde el fallo Panchito López, pero después mantenido en precedentes posteriores, nos marca ciertas situaciones problemáticas. ¿Qué pasa con la ejecución de la pena? Tanto cuando estamos hablando de penas extensas y en donde la persona adolescente o joven ya tiene que cumplir la pena y una pena extensa la cumple y ya tiene 24, 25 años, entonces tiene que ser trasladado a un establecimiento adulto, esto lo vamos a ir viendo y también vamos a ver qué marcan esta observación general 24. Y también el control de esa ejecución de la pena, tiene que estar a cargo de un órgano especializado en materia de justicia juvenil o puede ser un juez de ejecución y la especialidad es en la materia, por ejemplo, en el ámbito de la justicia nacional se ha discutido esto, si el cumplimiento de la pena y todas las cuestiones de ejecución de una pena de una persona condenada como menor de edad tiene que pasar a ser analizado por el juez de ejecución, que es el juez especializado en la materia, o tiene que quedar de alguna manera sujeto al control del tribunal especializado. Algo que conversábamos ya la clase pasada con Lorena, ¿qué pasa cuando se produce un hecho que cometen en forma conjunta personas mayores y menores de edad? ¿Quién tiene que intervenir? La justicia especializada y entonces los mayores son juzgados por jueces especializados, tiene que intervenir la justicia de adultos pero después determina la pena la justicia especializada y en todo caso lo que ocurre es que los niños y niñas y adolescentes son juzgados por jueces adultos y después la aplicación de la pena siguiendo las normas de la justicia juvenil son determinados por tribunales especializados o tiene que haber dos juicios, un juicio para los mayores y un juicio para los adultos lo cual implica un dispendio de recursos costos más allá de la posibilidad de un escándalo judicial si se dan sentencias controvertidas ¿no? En este sentido la observación general 24 no pone no establece como lo comentábamos en la clase pasada no establece un sistema lo único que marca es la importancia de que siempre se apliquen respecto de las personas menores de edad las normas de la justicia juvenil y ahí coincide con un precedente de la Corte Suprema en donde la Corte Suprema no consideró inválido que los adolescentes sean juzgados por tribunales de adultos siempre y cuando la determinación de la pena la realiza un tribunal especializado aplicando las normas de justicia juvenil y siempre y cuando en todo el proceso se hayan respetado los estándares de la justicia juvenil en este sentido nuestra Corte Suprema no tiene un criterio tan intenso en materia de especialidad admite excepciones podríamos decir que nuestra Corte Suprema ve la especialidad como un principio ¿no? que bueno frente a determinadas circunstancias se puede excepcionar y esta podría llegar a ser si esta excepción igual no tiene el alcance para impedir la aplicación de las normas de la justicia juvenil otra cuestión que conversábamos también en la jornada pasada tiene que ver con la revisión de las sanciones se mantiene la especialidad en toda la instancia revisora ¿no? podría ser una cámara de apelaciones una cámara de casación o de alguna manera admitimos que la especialidad solo rige para la etapa de investigación y la etapa de juzgamiento entonces la etapa de revisión es la que muchas veces termina definiendo el monto de la pena y hasta la necesidad de la pena en un caso de absolución va a ser una instancia no especializada que toma la decisión final bueno esto es un tema que también lo conversábamos la jornada pasada y el estándar tan fuerte de especialidad se puede vaciar con esta posibilidad de la revisión por parte de tribunales no especializados una cuestión que ha analizado nuestro máximo tribunal qué pasa con los delitos federales y ahí justamente teníamos una contradicción entre dos especialidades especialidad en la materia federal y especialidad en la persona nuestra corte suprema hasta ahora ha tenido el criterio de darle preponderancia a la materia entonces los delitos federales son juzgados investigados por jueces federales tribunales federales pese a que sean cometidos por personas menores de edad sin perjuicio que la justicia federal tiene que hacer aplicación de los estándares propios de la legislación juvenil y otra cuestión que hemos conversado también en la jornada pasada qué pasa con la extensión territorial qué pasa con jurisdicciones provinciales que bueno pueden desarrollar una infraestructura judicial especializada en la capital en el distrito central y por ahí en algún otro distrito importante pero qué pasa en el resto de los distritos donde hay poca población y muy poco delito juvenil que hay que hacer un tribunal especializado para intervenir en 10 causas por año parecería un dispendio de recursos trasladar al niño o a la línea al distrito central porque lo estoy alejando desde su centro de vida y este es un tema complejo tal vez algunos plantean por ejemplo la posibilidad de que en estos casos la justicia se acerque al adolescente sería una vía pero bueno es un tema complejo a pensar y otra cuestión esto lo ha trabajado la doctora Veloz ha tenido una publicación al respecto qué pasa con el juicio por jurado qué pasa con las jurisdicciones que han admitido el juicio por jurado y si resultara admisible el juicio por jurado respecto de los adolescentes en hechos graves en este sentido una discusión se dio hasta que se produjo una reforma legal en la provincia de Córdoba en donde cuando se instauró el juicio por jurado es un sistema escaminado no se había establecido ninguna previsión expresa respecto de los jóvenes imputados de los niños y niñas imputados entonces después mereció una reforma legal para eliminar la posibilidad que sean sometidos a juicio por jurado pero es un tema a pensar es decir si uno entiende que el juicio por jurado es una garantía constitucional un adolescente no puede solicitar ser juzgado por sus pares y esto muchas veces lo hemos reflexionado con el doctor Terragni entonces sus pares no deberían ser adolescentes o personas jóvenes en la integración del jurado otra postura es la que señala justamente la doctora Beloff que para la doctora Beloff con la cual coincido el juicio por jurado afecta el principio de especialidad es decir la especialidad requerida por las normas internacionales este corpus juris exige que el juzgamiento sea por tribunales especializados lo cual veda la intervención de los jueces populares aún a pedido del niño o de la niña pero es un tema abierto porque no está clarificado en esta observación general 24 por ejemplo una cuestión interesante que trae la observación general 24 que ya lo mencionaba al pasar la observación general 10 y algunas normas de derecho comparado en el ámbito europeo lo tenían previsto es esta cuestión de qué pasa con un joven que comete un ilícito penal a los 18 años 18 años y 6 meses 19 años por qué va a ser tratado de forma diferente respecto de un adolescente que comete el hecho delictivo a los 17 años y 6 meses entonces algunos países y esto lo recomienda la observación general 24 ya lo tenía la observación general 10 permíteme expandir un tramo más la posibilidad de aplicar la justicia juvenil hasta los 20 21 años de edad teniendo en cuenta digo que esta ampliación no es automática no funciona como una regla sino que deberá analizar muchas veces el delito las circunstancias del joven ya hablando de una persona mayor de 18 años de edad para aplicar la justicia juvenil en este caso concreto y en este mismo sentido la observación general 24 dice bueno podemos tener el caso y a muchos de ustedes operadores de la justicia lo verán y a mí me ocurría con frecuencia de que la situación de una adolescente que comete varios hechos ilícitos y después cuando llega la adultez requiere hechos de similar magnitud ¿no? no delitos contra la propiedad privada no demasiada gravedad entonces por ahí tenemos a una persona sometida a dos tres o cuatro procesos por hechos cometidos cuando tenía entre 17 y 20 años y ahí lo que dice la observación general 29 y 24 es que se recomienda como pauta unificar también estos hechos bajo la justicia juvenil cuando existen motivos razonables no da mucha precisión que entiende por motivos razonables yo interpreto donde uno ve cierta continuidad en la gravedad de los ilícitos y ve la conveniencia de dar una respuesta ya unificadora en el ámbito de la justicia juvenil otra cuestión y acá ya nos vamos a las garantías procesales vamos a analizar el derecho de defensa derecho de defensa técnica y acá la observación general 24 marca con énfasis algo que bueno en la Argentina históricamente se ha aceptado de esta forma el derecho de las personas imputadas a contar con asistencia letrada y en el caso que no la pueda proveer sea provista en forma gratuita por parte del Estado acá la observación general 24 pone énfasis en una cuestión que es no tiene que ser un abogado si estamos hablando de un defensor oficial un médico utiliza este término si no tiene que ser una persona que todavía no terminó su formación ni tiene experiencia en el litigio sino que tiene que ser un abogado con experiencia y especialidad en la temática es decir le da una exigencia extra que no estaba tan claramente prevista en la observación general anterior ahora por otro lado una cuestión que a mí me llama la atención también lo dejo para el debate la reflexión es que la observación general 24 admite que el niño o la niña pueda renunciar al patrocinio letrado a la defensa por parte profesional especializado bajo supervisión judicial acá se toma un lineamiento más lo que diría muchas veces la doctora veloz liberacionista es decir se está casi asimilando al adolescente con el adulto admitiendo que pueda tomar esta decisión de renunciar a la defensa técnica que a mi juicio y esta es de vuelta mi interpretación para mí debería ser irrenunciable para el adolescente en todo caso el adolescente puede pedir la designación de otro abogado puede designar un defensor particular pero para mí siempre tiene que contar con la asistencia judicial por parte de un profesional y es más a mi juicio siempre tiene que estar presente en cada momento en que al adolescente le toca intervenir ya sea cuando presta declaración o cuando participa en algún otro otra prueba que se desarrolla por ejemplo una rueda de reconocimiento se remarca también la confidencialidad entre las comunicaciones entre el adolescente y su abogado defensor y otra cuestión donde se detalla con más profundidad en esta observación general 24 es la participación de los padres padres y acá familiares acá lo que toma el comité de derechos del niño y esto ya lo venía desarrollando en otras observaciones no atinentes a la materia de justicia juvenil es lo que tiene que ver con los referentes afectivos los que tienen son los auténticos cuidadores porque muchas veces supongo que a ustedes en la práctica les habrá también tocado trabajar en situaciones simulares a veces los que se encargaban muchas veces el seguimiento de la causa cuando yo era abogado defensor a veces no eran los padres sino que por ahí era un abuelo una abuela que tenía más tiempo más posibilidades o estaba directamente a cargo del niño o la niña porque los padres no se habían hecho cargo de esa situación entonces lo que refiere la observación general 24 es que tenemos que tener en cuenta a los auténticos cuidadores para que participen en el proceso y remarca la importancia que se les dé la posibilidad de intervenir por la asistencia psicológica y emocional que suponen al niño y esto es importante que estén presentes justamente los padres cuando el niño o la niña tiene que intervenir durante el procedimiento y esto también es fundamental en un tema y acá les dejo también la recomendación al momento de que el niño o la niña tenga que prestar declaración ante la justicia que se garantice la presencia de su defensor y también de los padres para justamente dar la mayor protección al momento de ese acto procesal acá les dejo la recomendación de una serie muy buena en Netflix respecto del caso de los cinco chicos del Central Park que confesaron un hecho tremendo un hecho de violencia tremenda hace varios años y al final la confesión después determinó la justicia sobre la base de pruebas de ADN que fue falsa y fue generada por la presión presión que sufrieron los chicos por no tener asistente legal al momento de declarar y en algunos casos no tener la presencia de un padre que pudiera darle el soporte psicológico y emocional y evitar estas falsas confesiones esto en el ámbito como se ocurre en el sistema norteamericano donde muchas veces las declaraciones de los imputados se prestan directamente ante funcionarios policiales no es así en nuestro sistema jurídico judicial pero igual de todos modos yo creo siempre relevante la participación de padres o auténticos cuidadores como denomina el comité cada vez el niño o la niña tiene que participar en el proceso algo que justamente refiere en concreto la observación general 24 es que uno tiene que desarrollar todos los mecanismos y esto es la importancia de la presencia de los padres y el defensor para evitar que el niño o la niña por la situación termine confesando o auto incriminándose en relación con la defensa material la observación general 24 pone énfasis en justamente el suministro de información en un lenguaje comprensible al niño o a la niña que tiene que ser sobre todo el proceso de justicia sobre las distintas medidas esto algo que remarca el comité es que el proceso judicial se tiene que en el caso de que el niño o la niña no comprenda el idioma tiene que contar con un intérprete o algo que es interesante que incluye la observación general 24 esto habría que verlo en algunas localidades de nuestro país pero en Europa también es un tema interesante a debatir es que hasta puede desarrollarse en el idioma del niño es decir qué pasa si el niño no habla el idioma del país o no habla el idioma oficial por ahí en el país hay distintos idiomas la observación general 24 dice bueno mejor que contar con un intérprete es que todo el proceso se desacarruche en el idioma que habla el niño tengan en cuenta que por ejemplo hay países que hablan distintos idiomas en Suiza hablan alemán italiano por ejemplo como idiomas entonces si uno tiene un adolescente que habla determinado idioma uno debería realizar el proceso en el idioma que habla el adolescente y no colocarle un intérprete al adolescente esto es justamente algo que remarca la observación general 24 para que el adolescente entienda lo que ocurre en el proceso esto realmente es un gran desafío supongo que ustedes como operadores todos lo atraviesan a mí me ha ocurrido estar en procesos en juicios orales hubo audiencias y el adolescente pasó toda la audiencia y después nos preguntaba qué es lo que había pasado qué se resolvió y esto implica no sólo la forma en que se comunica sino también crear el espacio por eso también la observación general 24 habla de los espacios las vestimentas de los operadores para acercar el niño o la niña al sistema judicial porque le toca atravesar una situación de sumo estrés y esto también le puede dificultar la comprensión de lo que está ocurriendo al momento desarrolla el proceso y es fundamental esto es lo que siempre lo señala la doctora Veloz que el procedimiento cumpla un fin educativo respecto del adolescente y si el niño no va a comprender lo que ocurre es inviable que cumpla este fin en ese sentido también la observación general 24 con el foco en evitar todo uso de un lenguaje excesivamente técnico latinazgo que son propios de nuestra jerga jurídica pero distancian la posibilidad de comprensión del proceso y por eso resulta fundamental las reformas procesales que se han dado en los últimos tiempos al implementar sistemas acusatorios con distintas instancias de oralidad ya que la oralidad garantiza una mejor comprensión del procedimiento es decir yo he defendido varios adolescentes en mi ejercicio profesional y más allá de que uno conversaba con el adolescente les mostraba los escritos que presentaba las copias de las resoluciones era muy difícil que se pongan a leer el expediente del adolescente con lo cual la forma de comprender es el proceso cuando se desarrollan las audiencias orales hay una cuestión vinculada con cómo preservar el derecho a la intimidad de los adolescentes previsto en la Convención de Derecho del Niño y muy vulnerado cuando surge información o trasciende información del ámbito tribunalicio y más en esta etapa digital donde es muy fácil la circulación de la información en múltiples formas redes sociales por ejemplo lo que marca la observación general 24 sigue manteniendo la postura que se debe respetar siempre que las audiencias de la justicia juvenil todas las audiencias que se celebren tanto en la instancia recursiva para discutir una medida cautelar flagrancia juicio tienen que ser siempre a puerta cerrada y tienen que ser muy limitadas estas excepciones explícita que si hay un veredicto o una sentencia que se identifica en público o una cuestión de publicidad de las resoluciones nunca se debe revelar la identidad del niño y ahí siempre es importante evitar cualquier tipo de referencia que pudiera permitir identificar al niño es decir no revelo el nombre del niño pero revelo dónde vive o quiénes son su padre con lo cual lo termina permitiendo que se identifique o una víctima en el caso de que la víctima sea también identificable imagínense que estoy condenando a un adolescente por una agresión física respecto de un pariente entonces se va a poder identificar también al adolescente también expresa la observación general 24 que todos los expedientes registros tengan que tener un carácter estrictamente confidencial y no puedan ser consultados por terceros nada más por las partes que llevan adelante la causa incluso hace referencia a la importancia de que bueno como todos trabajamos permanentemente con jurisprudencia pero evitar que la publicación a la difusión de la jurisprudencia divulgue datos sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal ¿no? y algo en particular que también refiere la observación general 24 que está más dirigido a los medios de comunicación y limitar todo tipo de comunicación y acá hay una fuerte tensión porque hay un interés de cómo funciona la justicia juvenil de cómo se resuelven los casos en la justicia juvenil un interés no sólo de las personas que trabajamos en esta temática sino de toda la ciudadanía pero por el otro lado cómo equilibramos ese interés con ¿no? limitar la posibilidad que se difunda ¿no? por ejemplo el nombre o la imagen de los niños y niñas justamente en el día de ayer trascendió ¿no? la imagen ¿no? de un niño en una situación de suma gravedad de muy temprana edad armado en una provincia argentina y que si bien la imagen estaba pixelada y uno tiene que pensar cuáles deberían ser los límites para comunicar esas situaciones ¿no? vamos a seguir con las garantías procesales ahora nos vamos a detener unos minutos en la duración razonable del proceso y ahí en la duración razonable del proceso vemos que los estándares internacionales referentes a la infancia han tratado de darle mayor énfasis a esta garantía la convención americana con cierta laxitud habla de un plazo razonable y ahí vemos los estándares que han derivado tanto de la corte suprema o de la corte interamericana respecto a qué se entiende por razonable de acuerdo a determinados indicadores dando bastante discrecionalidad a ese concepto pacto internacional de derechos civiles y políticos habla sin dilaciones indebidas se admite en cierta grado de dilación pero debe estar justificada ahora la convención de derechos del niño habla de sin demoras es decir esto implica a mi juicio la imposibilidad que haya tiempos muertos y la causa en la justicia juvenil tiene que estar permanentemente activa avanzar progresivamente en este sentido la observación general 24 ha remarcado que los estados tienen que fijar plazos es decir primera cuestión es importante que haya un plazo legal es decir no debe quedar sujeto a la apreciación del caso concreto como es como ha sido leído el estándar de duración razonable del proceso por parte de la corte suprema por ejemplo el caso acervo o por parte de la corte interamericana interamericana en múltiples precedentes sino que es necesario que los estados fijen plazos legales desde la comisión del delito o la iniciación de la investigación hasta donde se van dando sucesivos avances por ahí hasta el fin de la instrucción hasta la celebración del juicio hasta que se obtiene sentencia hasta que hay una sentencia firme estos plazos que se fijan deben ser más breves que los previstos para adultos esto siempre uno tiene que marcar como estándar la importancia que para un adolescente el proceso termine todavía cuando va transcurriendo su adolescencia y no seguir arrastrando un proceso cuando tiene 24 o 25 años a mí me ha tocado ejercer la defensa de adolescentes que he comenzado a intervenir cuando tenían 17 16 años y seguían con el proceso a los 23 o 24 años donde eran hechos que no eran de suma gravedad pero el proceso seguía pendiente sin resolución al respecto en este sentido la observación general 24 dice nos tenemos que tomar en serio esta garantía y fijar plazos expresamente previstos en la normativa suficientemente detallados por ahí también se puede hacer una diferencia de acuerdo a la complejidad del hecho no es lo mismo una situación de flagrancia que un hecho donde requiere un mayor desarrollo de la investigación y por ahí prever plazos en las diferentes etapas otra cuestión y esto creo que también lo habíamos conversado liminarmente la observación general 24 regula también el derecho a la doble instancia el derecho al recurso y hace referencia a esta amplitud en el reconocimiento de este derecho una amplitud en la revisión la revisión no tiene que ser solo de cuestiones estrictamente legales o procesales sino que puede haber una revisión de la valoración de la prueba pero algo que introduce la observación general 24 es la posibilidad del control automático tanto de las sentencias condenatorias como toda medida privativa de la libertad por ejemplo una prisión preventiva es decir la posibilidad de que frente al dictado de estas decisiones ya proceda automáticamente la revisión por la instancia superior más allá de los argumentos que pueda interponer la defensa o el mismo joven en la instancia superior esto es un tema bastante novedoso en nuestro sistema jurídico sabemos que muchas veces la instancia que tiene la vía procesal que tiene este mecanismo es justamente la vía que tiene un control por parte del superior pero bueno es una cuestión que introduce la observación general 24 vamos ahora a detenernos a lo que se denomina en términos generales salidas alternas medidas alternas tercera vía del derecho penal el tema de la respiración le va a ayudar un montón llamando la respiración a la pancita abajo y que la salida a poquitos le va a evitar estrés no sé si alguien quería hablar o era un micrófono abierto yo lo silencié ah ok algo que marca ¿no? y acá lo quiero relacionar con la observación general 21 la observación general 21 como les había comentado es una observación que también no tiene tanto tiempo desde su sanción desde el año 2017 y se refiere a los niños en situación callejera a los niños en situación de calle y ahí uno de los focos que pone es estos niños en situación de calle tienen menos posibilidades de acceder a las salidas alternativas porque no tienen la contención familiar no tienen estos auténticos cuidadores no tienen por ejemplo la posibilidad algunos sistemas exigen también nuestro sistema lo exige por ejemplo en materia de probation la reparación económica no tienen recursos económicos entonces al final se produce una discriminación esto lo marca el comité de derechos del niño respecto a estos niños que están en una situación de suma vulnerabilidad entonces ya desde esta observación el comité de derechos del niño remarca la importancia de que los operadores de justicia conozcamos la situación de los niños en situación de calle tratemos de adaptar muchas veces la salida alternativa a sus circunstancias que son de mayor vulnerabilidad que puede atravesar otro adolescente en estas medidas de salidas alternas tenemos medidas que apuntan a la reparación del daño medidas que también apuntan a la participación instancias de participación de la víctima no no solo el logro de la reparación sino también pedido de disculpas o determinadas reglas de conducta que se vinculan con la víctima por ejemplo prohibición de acercamiento prohibición de contacto en determinadas circunstancias y situaciones y también introducen muchas veces la participación de la comunidad acá quiero poner un foco en una cuestión y esto lo hemos conversado con operadores en la justicia provincial en actividades que se han desarrollado algo bastante problemático porque si uno no se toma en serio las salidas alternativas uno tiene que lograr cierto compromiso por parte de toda la comunidad social porque justamente se va a requerir después lugares donde el adolescente cumpla por ejemplo determinadas reglas de conducta o cumpla con determinado servicio comunitario a mí me ha pasado ¿no? que en determinados lugares y no veía muy bien que vengan los adolescentes que habían sido procesados por cometer delitos delitos contra la propiedad privada a cumplir reglas de conducta y entonces el adolescente era o discriminado en el lugar o a veces un cumplimiento meramente formal directamente como no no lo veían con muy buenos ojos al adolescente directamente le firmaban que cumplía pero el adolescente no cumplía y eso no le sirve al adolescente no solo porque no logra la instancia de reparación sino porque también al adolescente no cumple tampoco con la finalidad educativa que tiene que tener este procedimiento con responsabilizarse y pareciera que el adolescente ve que es lo mismo cumplir no cumplir con esa regla de conducta es decir para realmente tomarnos en serio las salidas alternativas uno tiene que lograr cierto compromiso por parte de toda la comunidad de trabajar con los adolescentes y no es muy difícil implementar estas salidas con seriedad no para que justamente se cumplan estas reglas de conducta en concreto y esto cumpla o desarrolle este fin educativo que debe no nos marcan las estándares internacionales de derechos humanos por eso hablamos de esta red de derivación que es importante que también nos marcan todos los instrumentos internacionales tanto en el ámbito educativo comunidades religiosas ámbitos sociales deportivos familia entendida en sentido amplio y el rol que van a tener cada una de las partes el rol de la comunidad y cuál va a ser el rol de la víctima en mi juicio en determinadas salidas alternas la víctima es fundamental si estamos hablando de una conciliación o de una mediación es fundamental el rol de la víctima ahora es tan fundamental el rol del fiscal en estos casos o la víctima no puede decidir ir a una mediación y el fiscal si la víctima está de acuerdo no va a impulsar la acción penal o se necesita también el consentimiento al fiscal estos son temas a pensar o qué ocurre con otras instancias de salida alternativa como la remisión donde no se requiere necesariamente la intervención de la víctima y el imputado es derivado aún a cumplir determinadas reglas de conducta o determinadas medidas más del tipo de protección ahí es una decisión exclusiva del fiscal es una decisión que puede tomar también un juez ¿no? considerando que los hechos no tienen cierta entidad tenemos distintos modelos de salidas alternativas desde la remisión como les contaba la mediación o lo que se implementa en todo el país es la suspensión del proceso aprueba o del juicio aprueba porque está regulada en el código penal y es aplicable a adultos y entonces se reconoce también la posibilidad de aplicarlo a personas menores de edad acá la observación general 24 refuerza una idea propia del corpus iuris de protección de la infancia y también referida por la corte interamericana que la mayoría de los casos siempre debe preferirse las medidas extrajudiciales es decir siempre tenemos que procurar que el caso se resuelva a través de una de estas salidas alternas o la mediación o la remisión o la suspensión del proceso aprueba o la conciliación o la reparación del daño es decir por eso es importante tener un amplio abanico de salidas alternas y remarca la observación general 24 que debe ser amplia la cantidad de delitos es decir deberían de alguna manera establecerse pocos límites a los delitos o a la cantidad de delitos en el caso de que el joven esté imputado de una sucesiva comisión de hechos delictivos por las cuales pueda limitarse la procedencia de estas salidas alternativas y algo que remarca es que deben ser procedentes en distintas instancias del proceso es decir tanto en la etapa de investigación como si está en la etapa de juicio la posibilidad de recurrir a estas medidas extrajudiciales con lo cual esto un poco afecta algunas normas procesales que limitan la procedencia de las salidas alternativas estableciendo plazos de caducidad es decir hay un plazo de caducidad para solicitar la probation y si por ejemplo está fijado ya la fecha de juicio ya no procede la probation bueno esa norma procesal sería contrario a este estándar acá justamente el comité no recomienda en concreto ninguna de las salidas alternativas sino que acá deja librado lo que se conoce como margen de apreciación de los estados diferentes opciones dentro de lo que se entiende como salidas alternativas justicia restaurativa que dependerá muchas veces de los recursos que cuentan cada uno de los países y de sus experiencias ahora ¿qué limitaciones les establece? establece que se disponga siempre de pruebas recientes que el joven ha cometido el delito es decir no una aplicación automática si tenemos una mera denuncia respecto de un adolescente o una sospecha y ya proceder con una salida alternativa sino que tiene que haber sido precedida mínimamente de cierta investigación que acredite la comisión del hecho y la participación del adolescente sin perjuicio que esto no implica de ninguna manera que el adolescente reconozca el hecho es decir ser sometido a estas salidas alternativas no le van a generar ningún antecedente respecto de la comisión de un delito el adolescente tiene que dar siempre su consentimiento estas salidas alternativas cualquiera de estas en forma libre y voluntaria y acá es importante vuelta la asistencia letrada ahora algo que la diferencia con la observación general 10 es que no es necesario el consentimiento de los padres o de los auténticos cuidadores es decir el adolescente pese a que los padres se opongan puede dar su consentimiento para someterse estas medidas extrajudiciales esto es una diferencia con la observación general 10 estas medidas extrajudiciales nunca deben implicar la privación de la libertad más allá de los del lugar en donde se aplique una privación de la libertad y como se denamine se pueden extender más allá de la mayoría de edad es decir porque por ahí la regla de conducta nosotros por ejemplo la probation tiene plazos de tres años puede implicar que se extiendan más allá de la mayoría de edad lo cual no es obligatorio ahora bueno uno de los grandes temas a pensar a reflexionar es qué casos uno no admitiría las salidas alternativas casos por ejemplo de discriminación donde por ahí no es la mejor respuesta y menos una por ejemplo una instancia de justicia restaurativa que implique una mediación qué pasa con el abuso sexual simple si es necesario siempre una respuesta final sancionatoria o uno puede utilizar salidas alternativas en casos de menor entidad qué ocurre con la tenencia de estupecación para consumo personal que todavía sigue siendo delito en nuestro sistema más allá del precedente arriola qué ocurre con la tenencia o la aportación de arma de fuego bueno son temas a mi juicio para reflexionar estos delitos un tanto más grises donde en qué casos procede o no procede esta instancia de salida alternativa ¿no? previstas en las normas locales por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires se ha debatido mucho la procedencia de la remisión tanto en delitos de discriminación como en portación o tenencia de arma de fuego y consideraron que no eran viables en distintos casos ¿qué ocurre con la suspensión del proceso a prueba? ¿cómo adaptarla ¿no? la suspensión del proceso a prueba una cuestión fundamental para mí para adaptarla y creo que esto también lo hemos conversado es el ofrecimiento de reparación económica es decir teniendo en cuenta que los adolescentes y nuestro país adhiere justamente a un sistema donde trata de limitar al máximo el trabajo infantil ¿no? poniendo edades mínimas bastante altas en comparación con la región bueno si los adolescentes en principio no deberían trabajar no van a tener recursos económicos para ofrecer una reparación entonces no debería ser este ¿no? un requisito de una probation una suspensión del proceso a prueba para menores de edad en nuestro país sino que debería ser sujeto solo a reglas de conducta ¿cómo controlar la suspensión del proceso a prueba? ¿quién se encarga de este control? si tiene que ser un control más del tipo administrativo judicial si va a tener intervención la víctima si va a tener intervención la fiscalía y algo que lo ha analizado con mucho detalle el doctor Martignano Terragni es la retroactividad de la disposición tutelar si el adolescente desde que fue detenido fue sometido a un tratamiento tutelar que como sabemos al momento de la declaración de responsabilidad tendría que haberse extendido como mínimo un año pero muchas veces estos procesos penales juveniles se extienden bastante tiempo y esto tiene que ver con la garantía de duración razonable del proceso entonces por ahí el joven fue sometido seis meses un año un año y medio o a veces hasta los dos años hasta que se llegó a la mayoría de edad a tratamiento tutelar si uno puede considerar el tratamiento tutelar como parte de las reglas de conducta esto es justamente lo que el doctor Terragni se llama probation retractiva vamos a pasar ahora a otro de los temas que generan bastante debate en nuestro país es la edad mínima de responsabilidad penal juvenil y que lineamientos ha dado la observación general 24 que profundiza los estándares ya establecidos en la observación general 10 como bien saben el artículo 40 obliga a que los estados fijen legalmente una edad mínima no puede quedar a discreción de la justicia y esta edad mínima no debe ser muy baja ahora algo que remarca la observación general 24 es que los niños por debajo de la edad mínima y que incurren en actividades ilícitas quedan sujetos a determinada asistencia y de servicios de protección pero no pueden quedar sujetos justamente a medidas adoptadas en el marco de procesos penales es decir este es un estándar marcado por la observación general 24 la observación general 24 justamente establece que más de 50 estados partes se han elevado la edad mínima de responsabilidad penal juvenil y en general la edad más común a nivel internacional es los 14 años de edad entonces una recomendación que se hace la observación general 24 es que los países vayan incrementando la edad hasta llegar a los 14 años y esto lo marca como el estándar de mínima en este sentido se nutre también de las neurociencias y establece y refiere que los niños por debajo de esta edad los niños de 13 12 11 años ¿no? no tienen la capacidad de discernimiento para ser sometidos a un proceso penal y menos a una sanción penal el comité justamente recomienda a los estados que los niños entre justamente recomienda a los estados que se vaya incrementando la edad y esto ya es por eso les digo la edad de 14 se pareciera que ser un piso que establece como estándar la observación general 24 el comité de derechos del niño recomienda que progresivamente los estados vayan incrementando esta edad hasta los 15 los 16 años y esto lo vincula con lo que es la prevención es decir entiende que justamente los estados tienen que fijar una edad mínima alta entre 15 y 16 años como recomendación para intervenir respecto de los jóvenes por debajo de la edad a través de medidas de protección que va a implementar o los órganos administrativos o los órganos judiciales ¿no? a través de determinados procedimientos esta intervención tiene que ser siempre multidisciplinaria y contar con el apoyo familiar y comunitario y remarca dos medidas excepcionales es decir estos jóvenes de 13 14 15 años que están por debajo de la edad mínima tienen que recibir medidas de protección excepcionalmente se los va a separar de la familia y uno debería seguir trabajando con la familia para lograr que vuelva al medio familiar reingrese al medio familiar y muy excepcionalmente habla del alojamiento en una residencia estos son los términos que utiliza la observación general 24 y este alojamiento en una residencia tiene que estar sujeto siempre a revisión judicial periódica y por el tiempo más breve que sea posible estos son justamente los estándares que marca la observación general 24 respecto a niños por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil ahora nos vamos a detener y esto ha motivado un artículo que hemos escrito con el doctor Martíniano Terragni en relación con la prisión preventiva y demás medidas cautelares y justamente las referencias que hace la convención de derechos del niño y las decisiones de esta observación general 24 como bien saben la prisión preventiva y las demás medidas cautelares tienen que neutralizar y esto surge con claridad de la convención de derechos del niño tienen que neutralizar los peligros de fuga la obstaculización del proceso y puede derivar en la imposibilidad de realizar o completar el proceso penal la prisión preventiva como el resto de las medidas cautelares tienen que extenderse el menor tiempo posible y en todo caso moderarse moligerarse con medidas alternativas siempre la adopción de medidas cautelares requiere ciertos elementos de cargo en el sentido de que tiene que haber pruebas que vinculen al adolescente con un hecho delictivo y el hecho delictivo debe tener cierta entidad por la cual estamos hablando de una prisión preventiva al adolescente le corresponda la aplicación de una pena privativa de libertad si se llega a verificar la comisión de derechos esto tiene que ver con el estándar de proporcionalidad y otro estándar referido es que tiene que ser el último recurso posible uno tiene que descartar otras medidas alternativas como cautelares para poder implementar la prisión preventiva ahora establece la observación general 24 en relación con la prisión preventiva primero un estándar de legalidad de que la prisión preventiva tiene que estar expresamente prevista regulada en las normas procesales y acá yo entiendo que tiene que estar regulada en forma específica en las normas judiciales es decir en las normas procesales es decir tiene que haber una regulación específica de la prisión preventiva respecto de los adolescentes tiene que haber prioridad en la tramitación esto también lo marca la observación 24 es decir las causas con adolescentes privados de la libertad por medio de la prisión preventiva algo que es usual en nuestra práctica tiene que tener prioridad en su tramitación algo que también refiere como estándar la observación general 24 ahora en qué casos procede la observación general 24 dice procede la prisión preventiva para asegurar la comparecencia del joven es decir para neutralizar el peligro del fuga y si es un peligro inmediato a los demás es decir en determinadas situaciones donde uno puede verificar que el adolescente pueda desarrollar conductas que pongan en peligro la vida de la víctima o del grupo cercano a la víctima estos son el único supuesto es decir la observación general 24 no admite la aplicación de la prisión preventiva cuando el adolescente obstruye la investigación o para garantizar la recolección de la prueba el único supuesto vinculado a esto sería cuando por ejemplo tenga que declarar la víctima y probablemente uno considere que la declaración de la víctima ¿no? es una prueba fundamental en el hecho que se está investigando y el adolescente ¿no? amenace a la víctima y esto suponga un supuesto de peligro inmediato hacia esa víctima que tiene que prestar la declaración pero esto lo marca un criterio muy interesante la observación general 24 por lo cual limita la procedencia de la prisión preventiva nos deja solo un supuesto de peligro procesal que es el peligro de fuga en cambio la recolección de medidas de prueba no debería habilitar la aplicación de la prisión preventiva respecto a adolescentes de acuerdo a este estándar de la observación general 24 algo que bueno en las causas de adolescentes es frecuente ¿no? que su simplicidad y el hecho que en muchos casos se dan en situación de flagrancia no resulta necesaria la prisión preventiva para recolectar los elementos de prueba una acción que también marca la observación general 24 es que fija un límite etario los 16 años la aplicación de la prisión preventiva como ¿no? como piso y ahí me daría la aplicación de la prisión preventiva a niños y niñas de 14 o 15 años en el caso ¿no? que la edad mínima de responsabilidad penal juvenil esté por debajo ¿no? de esa franja y refiere que la prisión preventiva procede cuando hay motivos de preocupación que a mi juicio uno lo derivaría en la idea de que estamos frente a hechos graves porque estos serían los motivos de preocupación ¿no? un delito con cierta entidad y otro estándar que reitera esta observación general 24 es el examen periódico la revisión periódica de la duración de la prisión preventiva lo cual frente a pedido o del niño o de la niña o del defensor debería o también establecido por las normas procesales debería proceder una revisión periódica de su procedencia o se habilita su morigeración y la prisión preventiva de acuerdo a estas normas a la observación general que no se marca una duración máxima de 30 días para presentar una imputación formal lo que podría ser no sé un requerimiento de elevación a juicio una acusación y seis meses para obtener una sentencia definitiva es decir se trató de establecer ciertos plazos de duración máxima de la prisión vinculándolos a actos procesales ahora no hay un plazo para todo el trámite recursivo que muchas veces se genera después de la adopción de la sentencia definitiva en relación con los establecimientos para facilitar justamente la prisión preventiva siempre y la implementación se interna al niño en un centro así todo lo más cerca posible de la residencia de la familia es decir para facilitar justamente la situación del adolescente tiene que estar cerca de su grupo familiar ¿no? y tienen que ser siempre instalaciones específicas donde se separa el niño que esté cumpliendo la pena del niño que esté privado de la libertad por medio de este instituto ahora también la observación general 24 recomienda el uso de medidas cautelares alternativas ahora estas medidas cautelares alternativas deberían competir con la prisión preventiva es decir no es que estas medidas cautelares alternativas deberían ser aplicables ¿no? justamente como medidas complementarias o para los casos donde no procede la prisión preventiva sino que deberían tratar de desplazar a esta prisión preventiva para evitar un mayor control de los adolescentes con cierta intensidad restringiendo sus derechos tengan en cuenta que como medidas cautelares alternativas uno puede tener desde el uso de las aletes hasta medidas más intensas como el arresto domiciliario ahora estas medidas cautelares alternativas sin perjuicio que no implican la privación de la libertad durante ¿no? en forma corrida deben satisfacer los fines procesales tiene que haber elementos de cargo deben ser excepcionales debe respetarse el principio de proporcionalidad tienen que extenderse el tiempo mínimo posible y tienen que estar también sujetos a exámenes periódicos también refiere la observación general 24 alguna estándar respecto de la detención del adolescente por parte de la policía que debería ser como referíamos al principio de esta jornada funcionarios policiales en donde deben ser detenidos los adolescentes en un lugar especializado ¿no? justamente no deberían compartir espacios con adultos y debe ser inmediatamente entregado a los padres a menos que obviamente se adopte una medida cautelar y se tiene que evitar cualquier tipo de transporte por en de alguna manera en vehículos policiales donde se identifique ¿no? que el adolescente esté detenido y esto obviamente afecta esta idea que veníamos desarrollando previamente de la protección de la intimidad y el honor del adolescente en relación con las sanciones penales juveniles la observación general 24 retira muchos de los estándares como ya les había hecho en forma precedente ya previstos en la observación general 10 en donde habla de la idea de la proporcionalidad en relación a la gravedad del hecho y también con las circunstancias del adolescente esta idea siempre el sistema universal de derechos humanos de buscar justamente la sanción alternativa entonces utilizar siempre la sanción privativa de la libertad como última vía ¿no? ahora una cuestión que remarca la observación general 24 que innova en relación con la observación general 10 es que prohíbe lo que son las penas mínimas efectivas es decir prohíbe ¿no? que haya escalas mínimas ¿no? o que haya la posibilidad de aplicar una escala mínima que sea efectivamente privativa de la libertad nosotros dado el régimen penal de la minoría que nos rige nos da la posibilidad de absolver algo que no tienen otros regímenes penales en otros lugares del mundo ahora ¿qué pasaría si no estuviera esa posibilidad en la Argentina ¿no? uno tiene una escala mínima igual con la atenuación que supera los 3 años y uno tiene una escala mínima que va de 5 a 15 años entonces ahí la pena mínima aplicable al adolescente sería efectiva de acuerdo a nuestra normativa bueno la observación general 24 recomienda que no haya penas mínimas efectivas que siempre esté la posibilidad de aplicar el mínimo de la pena es decir lo que se denomina perforar el mínimo de la pena e incluso aplicar penas condicionales o penas que no sean privativas de la libertad más allá de la gravedad del hecho por otro lado reitera la recomendación de la observación general 10 de abolición de las penas perpetuas recuerden que la convención de derechos del niño si bien dice que se prohíben las penas perpetuas esa prohibición es restringida cuando no hay posibilidades de escarcelación es decir si hay posibilidad de escarcelación es viable la pena perpetua de acuerdo a la convención de derechos del niño en nuestro sistema regional ya se ha pronunciado la corte interamericana y ha dicho que las penas perpetuas a menores de edad son incompatibles con la convención americana ahora en términos internacionales rige esta recomendación del comité de derechos del niño y también el comité de derechos del niño acá dice bueno para la procedencia de la libertad condicional hay que prever plazos más breves que los que son previstos para las personas adultas otra cuestión que esto lo hacía referencia cuando hablaba de la ejecución de la pena la observación general 24 dice que el niño cuando cumple los 18 años de edad sigue cumpliendo la pena privativa de la libertad se prohíbe el traslado automático es decir es posible que el niño siga cumpliendo en un establecimiento especializado o en un lugar con cierta separación de los adultos la pena establecida por el sistema penal juvenil es decir en este sentido se trata de excepcionar la posibilidad que el adolescente cuando cumpla ya los 18 años de edad sea trasladado automáticamente a un establecimiento de adultos también se marca la posibilidad la observación general 24 de suprimir los antecedentes cuando el joven cumple los 18 años de edad que no pueda ser declarado reincidente ¿no? al momento de cometer un delito como adulto y en materia de ejecución un tema que es necesario profundizar en este sentido como los mencionaba también la doctora Uoto en la jornada pasada es necesario profundizar en materia de ejecución y es interesante la lectura por ejemplo de la ley de Catamarca desarrolla bastantes estándares en materia de ejecución de la sanción penal juvenil un tema a pensar es toda la regulación de la ejecución de la sanción penal juvenil para cumplir con este estándar de especialidad y complementar muchas veces suplementar las normas previstas para las personas adultas darle esta protección especial que merece el adolescente o en su caso el adulto cumpliendo una pena una pena por un delito que cometió siendo adolescente y acá lo que remarca la observación general 24 es se prohíbe la incomunicación todo uso de la fuerza tiene que quedar debidamente registrado respecto de los adolescentes y se prohíbe la privación del derecho de los adolescentes a modo de sanciones ahora una cuestión que a mi juicio es la cuestión que dejó abierta el fallo Maldonado y es importante que se trabaje desde las prácticas judiciales es lo que tiene que ver con la interpretación de la determinación de la sanción penal juvenil si la reducción de la escala prevista en el artículo cuarto de la 2278 es imperativo es una regla y entonces los operadores judiciales para cumplir los estándares internacionales tenemos que reducir siempre la escala al grado de la tentativa o es facultativa en todo caso puede aplicarse la pena del delito completo sin la reducción de la escala en casos excepcionales y considerar la edad solo como un mero atenuante en los términos del artículo 40 y 41 y por último ya para finalizar y dejo a la instancia de aportes inquietudes preguntas interrogantes recordemos algo que remarca la doctora Velof y algo que creo que ya lo he señalado en varias oportunidades la importancia de que no solo la sanción tiene que cumplir este fin de prevención especial positivo y este fin educativo sino todo el proceso y ahí es la importancia de nosotros como operadores de transmitir esto al adolescente mientras se va desarrollando el proceso penal juvenil bueno esta era la última filmina ahora voy a dejar de compartir y bueno con Lorena en todo caso quedamos a disposición para consultas preguntas inquietudes que puedan tener no sé si alguno ya hay por el chat a ver si puedo leer a ver josefina del mazo el letrado que hace la defensa material que se presenta junto al niño o adolescente se presenta en calidad particular de administrativo o como abogado acá yo estamos hablando del niño o la niña sometido a proceso como imputado estamos hablando de que va a actuar como o defensor particular ¿no? o va a actuar como defensor oficial en el caso que sea ¿no? un representante del estado ¿no? parte de la ministerio público de la defensa del estado en todo caso bueno puede ser que haya un niño o una niña víctima y en todo caso va a tener un letrado patrocinante que va a actuar ¿no? en ese caso el niño o la niña va a actuar como particular damnificado pero estamos hablando de otro supuesto creo que había una mano levantada no sé si Lorena querés comentar algo o aportar algo que me haya olvidado o que quieras dar alguna precisión no, no que te hayas olvidado no pero justamente anoche hablaba con el secretario de la Defensoría de Niñez Defensoría Penal de Niñez de Jujuy y particularmente estábamos hablando de este tema de la ausencia de normas de ejecución y de juzgados de ejecución especializados es el que impone la pena o que impone la medida quien controla la ejecución y esto ocurre en casi todos las legislaciones provinciales del país no sé si me escuchan y justamente él traía a colación de esta problemática el tema de también la afectación de la parcialidad en aquel que presenció y estuvo en el debate y después va a controlar esa pena que impuso o sea que ese era un problema que se vislumbraba al momento de la ejecución más allá del problema de aquellas provincias directamente la ejecución está a cargo de juez de ejecución penal de adultos otro problema que se había resuelto por la Corte Suprema de Jujuy con respecto a quién determinaba la pena es el mismo juez que hace la investigación que está en la investigación y esto tiene que ver con una cuestión de que no hay otro juez y entonces la Corte Suprema resolvió en esta provincia que es preferible a que sea un juez ordinario vinculado a todo esto que estábamos hablando que estabas hablando del tema de la especialización y la ausencia de órganos de especialización en distintas provincias no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí había Mariano Couto no sé si te querés fijar Diego ¿cuál sería según su criterio el plazo que debería regir? y es que a ver yo creo que el plazo tiene que definirse muchas veces en cada jurisdicción de acuerdo a los recursos de acuerdo a sus complejidades de acuerdo a los delitos que se suelen presentar yo creo que es una buena práctica diferenciar lo que es situaciones de flagrancia que permitan resolver el caso con mayor facilidad que otros delitos que requieren generalmente no se dan en situación de flagrancia y requieren mayores medidas de investigación imagino por ejemplo acciones sexuales donde también uno tiene que también encontrarle cierto tiempo a las víctimas más allá uno trata de trabajar con celeridad pero por ahí la víctima no está en condiciones de declarar no está en condiciones todavía de ser sometido a los peritajes y esto lo hemos conversado en la jornada pasada entonces uno tiene que encontrar cierto equilibrio por eso digo un plazo legal un número de días o un número de meses es difícil precisarlo en abstracto hay que analizar cada lugar en forma concreta sin perjuicio de lo cual para mí sería ideal siempre tratar de resolver las causas antes de que los jóvenes cumplan la mayoría de edad entonces estamos hablando de procesos que duren entre uno y dos años la mayoría son todos operadores sabemos que en general los hechos no tienen demasiada complejidad la complejidad es la situación de los adolescentes la investigación de los hechos a diferencia de causas en donde se ven involucradas personas adultas que pueden tener mayor complejidad pero en este sentido yo creo que la idea siempre ha sido una pauta de nuestro sistema de organización judicial que cada provincia fije los plazos razonables y en todo caso tal vez uno puede prever alguna cláusula un tanto abierta que permita discutir en determinadas causas donde el fiscal pida determinado plazo para producir o terminar la investigación o llevar la causa a juicio y que se fije el plazo para esa causa en concreto no sea haber un plazo legal genéricamente establecido eso también es una vía que se puede adoptar a ver no sé si querés agregar algo más lo que ocurre si seguís la lectura de lo que consultó él se estaba refiriendo al tema del auto de responsable y la determinación de la pena y ahí nosotros tenemos imposibilidad de determinar esa pena hasta tanto sea mayor de edad entonces eso nos va a limitar en cuanto esta imposibilidad la tenemos dada por la 2178 claro sí sí uno puede absolver pero no puede no puede tener pena mientras es menor en tanto en cuanto tengamos esta ley esa limitación está aunque el hecho se pueda haber resuelto con un auto de responsabilidad o seis meses iniciado teniendo 16 el chico bueno eso es claramente es una incompatibilidad uno puede señalar que hay cierta incompatibilidad entre la ley y este estándar estricto de plazo razonable y obviamente cuando fue formulada la ley 2278 no se tuvo en cuenta ese estándar es un tema a pensar y a reflexionar creo que hay una mano levantada ¿no se pueden ver las personas que hablan? sí José Fina de Almazo tiene la mano levantada si quiere puede habilitar el micrófono o la cámara sí la cámara no hay problema creo que la mano de José Fina había quedado levantada desde hoy más temprano no sé si ella o alguno de los demás participantes quiere desmutearse y participar ahí no hay pide perdón pide perdón pero bueno si querés decir algo José Fina o aportar algo más fue bueno muy bueno tu aporte también bueno creo que no hay preguntas Diego ha sido muy claro parece ser aprovecho la interrupción para recordar a los asistentes que las grabaciones de estas charlas las subimos al canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales Instituto de Estudios Judiciales y aparece enseguida en YouTube y si ninguno de los participantes tiene alguna pregunta si te parece Diego Lorena damos por finalizado el PowerPoint después yo te lo envío así que exacto me mandas el power yo me encargo de mandárselo a toda la cadena de mails de los asistentes bueno muchas gracias a todos por participar por los aportes siempre nos de alguna manera nos ayudan a todos a mejorar las prácticas a pensar más en estos temas así que agradecemos este espacio que nos están dando y bueno quedamos a disposición para seguir colaborando muchas gracias Diego Lorena saludos a todos a todas hasta la próxima gracias gracias buenas tardes gracias